qué tal amigos bienvenidos a mi canal yo soy blaze y esto es the island y como podéis ver esta no es la típica presentación que hago en todos los vídeos y es porque yo seguí jugando para que el juego no se hiciera tan largo y poder empezar la historia principal con uno de los cuatro personajes que vienen ahora vale así que nada vamos a por el vídeo a ver si yo tengo poca vida bueno poca vida estoy tocado un poquito pero bueno que baja un poquito de sensibilidad ahí va perfecto y es y la cárcel esta es inmensa yo yo recuerdo que era bastante grande y que era muy 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 jodida a ver escopeta esta escopeta es normal fusil automático pesado espérate yo yo que tengo fusil automático pesado no tengo el mismo y escopeta escopeta corta pistola pesada la perezosa esta quizás a ver 240 es que no quiero tirar ninguna voy a intentar cogerla a ver si puedo vale ya se ha buqueado otra vez si ya se ha buqueado otra vez nada joder macho encima perdió las granadas incendiarias a ver granada 10 granadas bueno vamos a intentar ponerlas aquí no puedo a ver equipar aquí vale las granadas incendiarias las he perdido me da muchísimo coraje el puto bug este que yo no sé por qué lo tengo ahora pero bueno pero de pulsera bien a ver esta no se puede abrir tenemos que seguir por aquí vale hoy debido a que el quiero hacer vídeos más o sea no quiero hacer vídeos muy largo vale entonces tengo que tirar por aquí o qué si ya se me está ralentizando esto bueno pues debido a que este juego tiene mucha muchos segundos de esto muchos a ver muchos segundos caminos y muchas tonterías de investigar y demás ah vale aquí hay lo que voy a hacer es pasarme bueno intentar pasarme esto si no se hace muy largo intentar pasarme lo que es vale yo por dentro que tirarme cago en la leche intentar pasarme la cárcel entera vale hostias ah vale joder que no me salía vale pero quiere ahí va quieto parado vale pisotón en la cabeza mano de santo vale vale fuera ah esto puta coño esto me ha dado cabrón empezamos bien vamos empezamos bien las putas luces estas tío me ponen malo esto te ha atascado igual joder vale vale ah vale vale lo tienen por aquí o que mierda coño joder fuera coño vale tengo poca munición ya del del fusil del fusil eh a ese creo que me lo voy a cargar con con una granada por ahí arriba a ver si si puedo engargar es que no me atrevo a enfrentarme a ese solo bueno así en un sitio tan reducido voy a intentar colarla por ahí hostia uh vaya piña me ha pegado ¿no? vale y a tomar por culo la onda expansiva me ha cogido pero bien vale ah la llave está aquí vale aquí munición no puedo coger más munición ¿o qué? no por culo vale botiquín abrimos hay zombies por todos lados eh y lo más curioso es que algunos no tienen ni pinta de preso o sea son random creo que son no sé eh voy a acercarme un poquito más ahí va estar un poquito más pendiente vale fuera coño muérete ya vale oh jesús tienen que intentar evacuar el hospital intentan evacuar el hospital buena suerte compadre buena suerte coño que hago eh cuchillo de paracaña exótico extenuante nada extenuante nada bebida perfecto ya tengo la vida a tope esa que con el tambique a ver esto que es tornillo la pulsera vale hostia la que ha liado aquí eh yo creo que que para meterse en situación o sea eh lo que es el lore del juego y demás o la ambientación del juego está bastante guapa cállate ya hostia toma 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 este es uno de los grandes y el hijo de la grandísima aguanta un montón mira muérete ya hostia joder dos cargadores para matarlo y encima de 28 de amo de dinero puedo pasar por aquí no si no vale el único camino que hay aperitivo me lo como por si acaso vale ascensor nada de momento nada porque quiero investigar por aquí a ver si hay algo o lo mismo es que no puedo subir todavía por la mitad oh my god Emily tenemos que fuera de aquí hostia estás Emily vale pero mueve los labios habla como habla Y continúo de hacerlo, si te ayudas. Estoy esperando a ti en la sala de transformación. Está en el camino al baño. Tenemos que volver al poder, o no podemos correr el elevador o cualquier otro sistema en este edificio. He radioado el helicóptero de rescate y les dije que... ...que no me acerque, pero eres mi mujer y tendré que venir, ¿no? Digo yo. Creo que tengo que despejar. O algo, no sé lo que tengo que hacer aquí. Bueno, vamos a investigar un poquito. Vale, pero aquí no hay... no hay nada, no hay nada. Aquella puerta puede ser... Vale. El ascensor no funciona, ¿no? No, el ascensor no funciona. Voy a tener que venir para acá. Aquí el problema también está... A ver. Vale, este no parece. El problema también está en que hay presos... ...que... ...que están armados. Al menos eso recuerdo yo, de... Vale. Vale. Nada. A ver, ¿esto qué es? Aperitivo, nada, vale. Vamos a seguir por aquí. La pieza de... Crafteo, bien. Hostia, yo disparando a la este pensando que era un zombi que se iba a levantar. No, esto es... Y al final resulta que es un... ...un tío ahí todo despellejado. Qué tenso me estoy poniendo ahora mismo. Ojo. Vale, nada. Bebida energética. Esto no voy a coger... ...porque tengo la vida a tope... ...y lo mismo tengo que venir por aquí después. O sea... Coño. Ha subido sin hacer ruido, ¿eh? Es que si no llega sé por qué lo he visto. 30 de munición de pistola. A ver... Pero yo tengo... Sí, tengo el tope de munición de... ...36... ...120... Espérate, 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 espérate. ¿Dónde voy yo tan rápido? Que no he investigado por aquí. Vale, nada. No se puede... No se puede abrir ninguna. Esto está aquí... ¿Por aquí puedo saltar? Ah, no. Por aquí puedo pasar, sí, pero... ¿Qué habrá por aquí? Venga, sí, hombre. Coño, muérete ya. La toma por culo, venga. A ver... Machete débil, rojo de pulsera... La de relojes de pulsera que hay, ¿eh? Voy a montar aquí un mercadillo. Espérate, 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 espérate. Espérate, espérate, espérate. Otro, los de pulsera. Más comida. Que, de hecho, no voy a usarla. Es raro que no me hayan salido objetos verdes o azules o... Ya no morados. Que son los, creo que los más grandes, sino verdes o azules. ¿Vale? Un preso. ¿Qué? Kevin, ¿no? Tu nombre no es Kevin, eres Karen. Estabas en cada lista de terroristas en el mundo, hasta que te pusieron. ¿Vale? De hecho, soy el colonel. Nacido por el ferriman de Hades, que transportó a los muertos en el río Styx. Pero ahora mismo, tu esposa todavía está entre los vivos, señor. Y puedo mantenerla de esa manera, si haces todo lo que digo. Estaba tratando de volver al poder principal, pero no lo podía manejar. Así que necesito tu ayuda para llevar los generadores a ir y a correr. Están en el baño. Puedo ayudarte a usar el sistema de cámaras de seguridad. No lo hacemos sin el completo poder. Por favor, rápida, colonel. De alguna forma, uno de los infectados salió dentro y me golpeó. Estaba segura de que cerré la puerta detrás de nosotros. Llega que Kevin lo ha matado antes de que pudiera hacer más daño. Pero ahora... Ahora estoy infectado. Vale, Kevin no nos está chantajeando, sino que ayudó. O sea... Nuestra mujer estaba en una oficina... Bueno, en su despacho. Entró un zombi, la mordió y Kevin lo que hizo es... Evitar que la matara... O sea... Que la matara, que la destrozara. Pero... No pudo evitar que la mordiese. Toma, en toda la colleja. Toma, venga. ¿Se levantará? Uy, eso suena malo, eh. Batería LPD... Cuatro... No, LP. Cuatro mil. Alcohol... Me tomo por culo. Eh... 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 A ver si me van a estar abriendo aquí. Vale, perfecto. Fuera. Me van a estar aquí viniendo... Zombi. Puta. Hay un zombi ahí. Por culo. Ahí va. Muerto. Bueno... Remuerto, mejor dicho. Vale, tengo que apagar la linterna para... Para que se recargue esto que es. Granada. Perfecto. Una granadita. Que antes la agaché. Veinticuatro dolaritos. La linterna se recarga bastante lento, eh. ¡Eh! ¡Eh, tu puta madre, coño! ¡Joder! ¡Joder, la grandísima, tío! Vale, no puedo... Vale. Vale. Menos mal que no perdió la pistola esa. Vale, vamos a ver por aquí si hay algo que pueda recoger. Esta zona de aquí... Es que... A ver... Aquí hay una puerta, ¿no? A ver... Esta está cerrada, vale. Entonces... Tengo que ir por allí, vale. Tengo que venir por aquí. Tengo que venir por aquí. Bueno, aquí, por aquí. ¡Por culo! He dicho, a tomar por culo Pero es que no te has enterado Que he dicho, a tomar por culo ¿No te has enterado o qué? Pues te tengo que dar Vale, este me voy a cargar con el machete No quiero gastar mucho Yeah Le he afeitado, le he hecho el corte de Ronaldo Toma El corte de Ronaldo le he hecho Vamos a recargar Y vamos a Seguir con el machete Karen, el baño está totalmente flotado Estoy muy profundo en el agua Si me turno el poder de nuevo Puedo electrificar todo Incluyendo a mí Vale Vale, tengo que ir para la izquierda Pero aquí puede ser que haya cositas Granada Sego de carne Aperitivo A ver Vale, aquí por si me dan una hostia O dos o tres Por lo menos puedo curarme aquí Porque voy a ir con el machete Para... A ver, tengo munición de tope Sí, bueno De pistola No, pero... No voy a ir con el machete Porque aquí me van a salir un montón ¿No viene o qué? ¡Ay, tu puta! ¡Vale, coño! ¿Qué si viene? ¡Joder! ¡Ahí, ahógate, perro! ¡Ahógate! Los zombies se mueren con mucha facilidad Cuando se ahogan, ¿eh? Después le tienes que meter Cuarenta mil millones de tiros Pero cuando se están ahogando Quieto, parado ¿Qué coño es eso? Mira al gordo, mira al gordo Este es el que escupe, ¿no? Puto gordo, coño Muere, qué cabrón Este gordo Escupe, creo que... Tres putos cargadores Tres putos cargadores Joder Pero qué coño Muere, puta, muere ¡Hijo puta, muere, hijo puta! ¡Hostias! Mira que lo... Lo vi ahí sentado Pero con la gorra Como es del mismo color Que he hecho Me creía que no tenía cabeza Y por eso me he confiado Porque pensaba que no sé Que no podía... O sea, que como no tenía cabeza No se levantaría ¡Su puta madre, vamos! Esto... Vale Ahí ya me están muriendo Ahí va Cuatrocientos cincuenta No, cuatrocientos Veinticinco pavazos Bien Muy bien Ahora, a ver... No, no te caigas ¡No es! ¡No, puto! ¡Coño, sustumada! Venga, electrocutate, cabrón ¿Puedo cogerlo? Vale, puedo coger la pata Bien ¡Ah! ¡Ah! ¡Coño, no me lo he electrocutado! ¡Uf! Pues de milagro, ¿eh? Vale, sí Ahora sí me lo he electrocutado Vale Esto voy a utilizar el machetito Toma, cabrón Que te he escuchado Toma O sea, que le he cortado un brazo nada más Ven para acá, ven Ven para acá, ven Chulo Toma ¡Esto es Sparta! ¡Ja, ja, ja! O sea, ¿con qué me han quitado tanta vida a mí? Ganada incendiaria No tengo sitio para ganada incendiaria ¿Con qué me han quitado? ¡Chía! Esto está más jodido ya, ¿eh? Esto está más jodido Quieto, parado A ver, tengo que ir para allá, ¿eh? Para coger Vale, 30 munición de pistola Está bastante bien ¿Verdad? ¡Uh, uh, uh! Quieto, parado Quieto, parado Vale, bien Ahí va, bien Por aquí Ahí va Con ¡Ah! ¡Tu puta! ¡Muero, muero, muero! ¡Me cago en sus mueras todas! ¡Joder! ¡Coño! ¿Qué pasa, güey? ¿Ese es el principio que me espera a mí aquí? ¡Coña! Joder, el principio que me ha esperado ¡Vamos! Vale, va para allá Para acá Para acá Para acá Por las putas repisas que son Me he caído por darle muy para atrás Voy a tener que mirar para abajo Ahí va Ahí va Ahí va Y ahí va Y Chachi te he escuchado ya, hombre ¡Ya! Te he escuchado A ver ¿Esto qué es? Cuchillo de fusión deble Nada, no me interesa Voy a coger esta Porque no me fío ni un pelo ¡Hostia! ¡Hostia! Que no se ve nada, ¿eh? Vale Hay una Se escucha Porque hace como el latido de un corazón Yo voy a hacerlo por aquí 24 Quitamos la linterna Vale ¡Eso es lo que me gusta decir! Ahí hay presos Con armas Fuera de aquí ¿Me están disparando a mí o qué? ¡Muérete, coño! ¿En serio, tío? ¿En serio? ¿No te mueres? ¡Joder! En este juego Lo que Lo que recompensan es El daño con armas De cuerpo a cuerpo ¿Vale? Por eso las armas de cuerpo a cuerpo Hacen muchísimo más Para que sea mucho más complicado Y demás Venga, a ver qué hostia Lo bueno de enfrentar Mala contra los presos Es que Tienen armas Hijo de puta ¿Que me había disparado ya? Lo toma En toda la boca Para que vengas a por otra Hombre Es que tienen armas Y puedo encontrarme Un arma muy buena ¿Qué es lo que quiero? Un arma morada O algo O amarilla O amarilla no creo que hay Hay un plano Tístula eléctrica A ver este que tenía Fusil de un disparo Voy a cambiar esta pistola Por esta Por esta Está guapa, está guapa Vale, perfecto ¿Quién coño está disparando así ahí? Tiempo de morir Tiempo de morir, ¿no? Tú sí que vas a morir Coño Este para atrás Coño, pero Vale, este Este que tiene aquí Fusil de ráfaga Perezoso Nada Depretivo Nada Para aquí ni nada Ahí tenemos una Una mesa de De craft Uno de crafteo Sí, de crafteo Te puedes ir Una mesa de crafteo Repar Machete pesado Sí Lo quiero reparar Y tengo bastante Tengo bastante Dinero, ¿eh? Así que puedo Mejorar Bastantes cositas Pistola pesada Perezosa Nada Cuchillo Nada Crear Pistola eléctrica Así Crear Pistola eléctrica Perezosa Venga, crear Perfecto Y ahora vamos a ver Pistola Pistola pesada Pistola pesada Perezosa Un segundo A ver Pistola pesada Vale, solo tengo esta La pistola, ¿no? Ah, no, esta también Ah, vale, vale Tiene daño Por dos de electricidad Vale Que no acerque más Pues te voy a reventar Porque me están disparando A través de Veteado ¿Quién coño Aguanta tantos disparos, ojo, eh? ¿Quién coño Aguanta tantos disparos? ¿Por qué tengo que disparar también? Puta madre En el ojete Venga, en el ojete En el ojete te voy a disparar En el ojete Ahí Te estoy Enviolinando Hostia puta Coño ¿Pero qué tiene? A ver En serio ¿Que tiene un cuerpo de adamantium o qué? A ver, pues voy a Coger la ametralladora, eh El fusil Coño Vale Vale Esta es Nada Deformada Bebido Energética Nada Llave inglesa Pesada Botiquín Lo voy a coger Nada Fusil de ráfagas Pesado Fusil automático No Este lo voy a tirar Vale Infectados Se dirigen hacia mí Vale He tirado tres granadas O dos He tirado dos granadas Porque se me ha que atascar la mierda del botón Quería cambiar a la ametralladora, pero Bueno No hay mal que por bien no venga Me los he cargado todos sin problema A ver esto Vale Esto hay que ir por aquí Y por aquí No hay más nada Venga Veo el ascensor Me ayudará a llegar al otro lado Vale Una pequeña pausa Como veis La trama principal del Raider Ya va a poner el 66% ¿Vale? O sea Hemos avanzado muchísimo Vale Este se levantará No se levantará A ver esto No tiene Sia Vaya Va a trompicones Estar No sé por qué Vale Reverde Esto es que están traficando con las armas Y están por allí creo Están por allí Por aquella zona Batería LP Granada Bien Perfecto Ya me he recuperado de todas las granadas Vale Para este voy a utilizar este Que tiene una Una mirilla mejor No sé dónde coño están ¿Eh? El botín este Lo voy a coger A ver A ver Es Escopeta Es que sólo pone Escopeta Pero escopeta ¿Qué escopeta? Si es ¿Son todas iguales o qué? Yo creía que había Diferentes escopetas aquí Vale ¿Cómo cojones? Vale Aquí otro botiquín ¿Cómo cojones voy para allá ahora? ¿Ahora? Ah vale Espérate Por allá arriba ¿no? Sí Por allá arriba Por el montacarga ese Está cerrada Estoy escuchando aquí Un zombi ¿Eh? Vale ¿Pero qué coño? Vale Tengo que activarlo Para que venga para acá Pero ¿Dónde coño está la mierda La palanca? Pues que está abajo A ver Aquí coño No por culo Fuera 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 Yo creo que ya están todos ¿No? Ay no No Está por culo Vale Coño Se mueve esto un montón ¿Eh? Vale Le manda un poco Un rasguñito de nada Hostia Se mueve Pero es que vamos Es que es malísimo Como se mueve esto Vale Vale Venga Aprete Cojo botequín Cojo fusil Munición de fusil Vale Frutita ahí Rica Esto no se puede abrir Por culo ya No sabía ni para dónde Ni de dónde venían los tiros He visto la cabeza negra Y me creía que era un jarrón Me creía que era un puñetero jarrón Gran incendiaria Nada Esto nada A ver Fusil de ráfaga Medio Dinerico No hay ninguna puñetera Arma Verde Ni azul Solo blanca Carajo eh Bueno Por investigar por aquí un poco Tampoco pasa nada Fíjate que tenía Basura Pues nada Pues a ver Tengo que tirar para acá Tengo que tirar para acá Para acá Para acá Para acá Y aquí Perfecto Voy a retirarme un poco Ahí va Yo sabía Yo sabía que esto Esto está muy trillado Ya Esto ya está Muy Muy visto Esto está muy visto ya El típico Malo Que sale tras las puertas Del ascensor Y demás Esto está muy visto ya No me ha cogido desprevenido Uy aquí suena mucho zombi eh ¡Ve! ¡Ve! Está por culo Venga Venga Hay por aquí ¿Hay aquí algo? Venga Levántate Si te he visto Si te he visto Toma 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 Cerdo Asqueroso Toma Ah Tornillo Reloj de pulsera Otro reloj de pulsera Otro tornillo Oh eh ¿Solo hay eso o qué? ¿En el juego? Vale Bebida energética Bebida Botequín Yo no sé Pero botequín Tengo ya Ese se mueve Muy rápido Lo toma Vale Mierda Mierda Y bolo Vale Vale No A ver Cóstemelo Tú Venga Ahí Que se queme Esto que es Munición para pistolas Vale La tengo Esto que es Dinerico Dinerico Venga No hace ni puñetera Grasa Que todo Está oscuro Aperitivo Nada Munición Bien Cogida Ahí De fusil Esto Tornillo Reloj de pulsera ¿Por qué no? Si no tengo nada De eso Vienen Esto es una pasada Es que el de ráfaga está bastante guapo Porque pega esa Esa rafa Como bien dice el arma Y está bastante bien Se la voy a coger el machete Porque para lo que Una raja en el culo más O sea que me ha dado La que le he dado ahí Venga ya No te levantes Venga ya Con tu muela Venga Ahí va Dinerico Dinerito A ver Munición Esto Hay que recargarlo No quiero tener ningún arma Esto Vale Vamos a cargar Y necesito Bebida o comida o algo No me gusta En este tipo de juego No me gusta estar Nada tocado Porque Porque Ese poquito de vida Te puede salvar la vida Mierda No espérate Esto para acá Va porque lo venga El de un solo disparo Está bien Para no gastar Mucha munición Hay uno grande Allí Clavo Grande Mira pues mira Grande Grande Aquí 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 no se puede ir Se tiene que ir por aquí Coño Estoy escuchando para ahí algo Voy a intentar cargarme A este de aquí Así no me tengo que enfrentar A él Vale Así no me tengo que enfrentar A él Después Venga Yo creo que casi todos los tiros Han ido a la cabeza Al bulto Pero la cabeza Hostia Por culo ya Este para acá Munición Bueno No se puede coger Ahí va ¿Ves? Munición pequeña de escopeta Tampoco No me lo he gastado O sea Me ha desaparecido Algo ¿Eh? Volte aquí Vean Perfecto Vale Eso no sé lo que significa Uno de los guardias de observación Atacó a un camillero Y a otro guardia Por desgracia Lo han matado a balazo Vale Está hablando sobre Sobre la El virus este Vale Eso está muy oscuro Y se escuchan muchos zombies ¿Eh? Por ahí A mí me voy a tirar por aquí Nada Nada por aquí Nada por aquí Va Va Bien ¡Uh! La cabeza ahí Vamos a gastar ahí Granaditas Para no gastar mucha munición Que después yo creo Van a hacer Hostia ¿Han muerto aquí todos? Ah no Queda ese Y allí se Al fondo se ve la sombra Mira Allí al fondo se ve la sombra De uno Ahí va Perfecto Ahí va Perfecto Más armarios Más armarios por aquí Este Es que este tío No sé si lo voy a poder Matar con el machete Porque este es uno de los grandes ¿No? Si este es uno de los grandes Que parece que está Atontado perdido Alucinante Alucinante Es el único zombie Que se ha dejado matar En todo el juego Vamos Cargamos Recargamos No Recargamos Batería de De la linterna Y Recargamos también De escopeta Creo que no carga A ver Yo no he usado La escopeta Todavía aquí ¿No? Voy a usarla ahora Para ir Si esto ¿Qué coño es? ¿No hay aquí salida ¿O qué? ¿Qué raro? No sé Un huevo Aquí La muerte La muerte Aguarda Para todos ¿No? Para todos Nosotros La muerte Aguarda Para todos Nosotros Pues vale Si tú lo dices Si ya Ah Espérate 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 Aquí hay algo Que marca aquí Karen Ahí va la medicina Coño Vale Ahora administriela A tu esposa Pero por favor Recuerda Esto solo Acerca la infección La anidota Está en su camino Y tenemos que preparar El camino Para aquellos Que lo traen Cuando estés Acabo Te esperaré En la sala de control Vale Esto De los Bater Joy No sé Lo que Significa Tampoco Me crea Mucha esperanza Ahora Esto debería ayudarle Solo Haga Por favor Vale Presos cabreados Presos cabreados Vale Cerramos Se acercan presos Así que Vamos a darle caña A los presos De momento Vamos a darle Una buena bienvenida Con una granada Vale Ya están aquí Ya están aquí La potoma Ahí tiene Granadita Uh Esto está Todo lío Lo ha tenido Que reventar Vale Ahí ya lo veo Vale Vale Puedo pasar por aquí Pero quiero ver Esta arma Que había aquí Mierda Quiero ver Esta arma Si es Nada No tengo suerte Con las armas Ahí va Voy a ir por aquí Atrás También A ver Si por aquí Hay algo más No se ve Un huevo Aquí Joder Estoy escuchando algo Por aquí Un zombio Algo Estoy escuchando Está por culo Vale Ese ya lo ha matado ¿Quién coño ha gritado así? Vale Por aquí ¿Por aquí me puedo meter yo? Vale Esto es para cogerlo Por la espalda ¿No? Sí Para cogerlo Por la espalda Surprise Madfuckaar Bueno Eso es todo De ellos Emily Debería estar segura Ahora Creo que eso es todo Colonel Ahora Ayer para la sala de control En bloc C Te encuentro Ahí Va a la sala de control Pero tendría que ir a por mi mujer No digo yo O la dejo ahí sola Vale A este le voy a trincar Vale Son dos Pues el quieto Parado Vale Mutilado Un brazo A ver si le puedo quitar el otro brazo Y le quito el otro brazo Le quito el otro brazo Bien Y voy a utilizar La mesa Que hay aquí O no A ver Está por aquí ¿No? Vale Por aquí tendría que haber Una mesa De De crafteo Pues No Está cerrado Pues está cerrado Pues nada Pues vamos a La sala de control Que por aquí Por aquí No sé si tengo que pasar Ese tío No me gusta Nada Y no me gusta A ver Granada Bien Lo de pulsera Bebida No te lo crees ni tú Que me vas a coger desprevenido No te lo crees ni tú Muchacho Ahora se levanta Y me coge Vamos a ver Granada incendiada Tampoco puedo cogerla Vale He cogido la munición Uh 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 Oh toma Jejeje Jejeje Ahí se levanta Que no te levante Coño Que me ha quedado Muy épico Vale Ahí si hay más Más zombies Mariquín grande Y hay de los que corren Así que voy a coger la escopeta Voy a empezar aquí a pegar tiros Como un loco Toma Mierda Mierda Uah Coño Que Fuera aquí Mamone Que no quiero comprar nada Fuera Toma Fuera de aquí Va por culo Uh Venga Fuera Uf La escopeta lo malo que tiene es que Tienen muy poca Muy pocos cartuchos A ver Esto recargamos Venga Esto recargamos Voy a empezar a coger ya Latas de comida y demás Porque me han dejado Bastante jodido aquí Vale Vale Aquí no hay nada de comida ¿O qué? Aquí no Vale, perfecto Ya estoy otra vez lleno Copetita Bueno, escopeta No voy a coger Este Este voy a quemarlo Toma Que mata Ahí anda No, quiero coger este De aquí Sí Sí Qué guapo Se ve Ya se ha desintegrado Ya se ha desintegrado Toda la carne Vale Vale Pero por aquí abajo ¿Qué hay? Vale, por aquí abajo No hay nada Nada, nada Nada Por aquí no se puede Por aquí no se puede Vale Recargamos Recargamos A ver un segundito A ver Estoy intentando Quitar el arma A ver Voy a mirar un momento Controles Teclas asignadas Agacharse Apuntar Lanzamiento Recargar Patada Pisotear Modo furia Linterna Apagar motor Soltar objetos Inventar Nada No Aquí tengo mapa Ah, mapa no disponible Vale Pues nada Pues vamos a ver Lo de pulsera Como no Por aquí se puede pasar Vale Y por aquí Por aquí no, ¿no? Vale Voy a cerrar esto Para que no me vengan A tocar las narices Vale, está la otra puerta Esta es la sala de control Ya A ver Que aquí Supongo que se Que se guardará la partida Ahora Y aquí vamos a dejar Lo voy a hacer Una capturita de pantalla Para el screenshot Para la miniatura Del vídeo Y vamos a ver Martillo Ah, supongo que ya Ahí va Aquí estamos ya Just as you asked for it The effects Should be powerful And immediate But it'll only work On the healthy Or those in the first stage A super virus Derived from a mummy I'll call it The Pharaoh's Curse No, not from a mummy From her I examined her blood And found the pathogen In its pristine form She's the source Of the plague A walking time bomb I don't know how Or why Or where it came from But I want to study it Maybe I can create Some kind of vaccine No, West Your role is finished Send them to me Along with the virus And the girl You can have your virus Vale, necesita más tiempo Pero es que esto no se cura Así que Nada Esto va a estar Bastante jodido Estos son los típicos doctores Que experimentan Que experimentan con gente Menos Al menos avanzada Culturalmente Y sobre todo Económicamente Se aprovechan de sus Se aprovechan de sus necesidades Para experimentar con ellos Uh Ahí te va a joder Médico Ahí te va a joder Médico A potoma Muy bien Muy bien Estoy escuchando escritos. Descansa lo que estás haciendo y ¡vá! ¡Vá! ¡Dios, vay! ¡Puedes perder todo! ¿Estás hablando con alguien? ¿Qué significa? No juegues conmigo, Karen. Calma, colonel. Tenemos un acuerdo y te ayudaré como prometido. Solo no me quedes paranoidoso. El episodio de hoy. ¿Cuánto tenemos? 80% de la trama ya. O sea, yo creo que el próximo vídeo será el último ya de Raider, ¿vale? 80% ya hecho. Y, uff, algunos sustitos así guapos, pero... Este vídeo yo creo que ha sido bastante más largo. No tengo puesto el temporizador. Yo para esta clase de juego siempre pongo el cronómetro. Para no hacer vídeos muy largos. Pero dije que este vídeo quería hacerlo lo más largo posible. Para avanzar muchísimo más en la trama. Teníamos el 33% hecho, creo. Y hemos avanzado hasta el 80%. Está bien. O sea, muy, muy bien. Uff. Veremos a ver si consigo pasármelo. Porque estoy bastante desentrenado. Yo noto que estoy bastante lento reaccionando. Y, bueno, veremos a ver cómo se... ¿Cómo termina esto? ¿Cómo termina? De todos modos, como ya he dicho, el personaje este es cuando empieza la historia de verdad, ¿vale? Y después empezaremos con uno de los cuatro personajes principales de la historia normal. De los que todos conocéis. Así que nada. Nos vemos en el siguiente gameplay. Muchas gracias por seguirme. Y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!